Ya estamos a punto de subir aquí en los baños California, mi raza, muchas gracias por la respuesta, muchísima gente, encantada de la vida de poder cantarle a tanta gente en mi primer gira como solista por la Unión Americana. Ahora van a ver cómo está el rollo ahí arriba, el sabor es bueno, el sabor es bueno, el sabor es bueno, el sabor es bueno. El amor, que olvidara lo que fueron, que la culpa no es de nadie, que buscar otra ilusión. El que olvidó, siguió de frente y no pensó en volver a verte, y al final se convenció de que no valía la pena ir cargando tu recuerdo. Y otra vez se enamoró del que te amó, debo decir que ahora solamente queda el que te olvidó. No quiero que tú de mí te vayas, en el que te olvidé, vas a morir el alma. El que te amó, sintió coraje cuando tú le confesaste. Que se te acabó, que se te acabó el amor, que olvidara lo que fueron, que la culpa no es de nadie, que buscar otra ilusión. El que olvidó, siguió de frente y no pensó en volver a verte, y al final se convenció de que no valía la pena ir cargando tu recuerdo. Como ya es costumbre mi gente, ya saben, termina el evento y trato de tomarme fotos con todos los que pueda. Hasta donde la policía me diga, o el tiempo me dé, hoy hay muchísima gente aquí afuera, estoy esperando nada más a que se organicen, a que todos estén formados y todo, y que respeten obviamente a todo el mundo, a la autoridad y todo. Y empiezo a tomarme las fotos, saben que los quiero mucho mi gente, saben que los quiero mucho, saludos. Por favor, para atrás un poquito, para atrás, para atrás. Gracias. 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 Gracias.